Hola, ¿qué tal? Soy Márgaret, nací en Zamora, un barrio de arriba de Valle Seco, y quiero invitarles a que vengan a ver el 28 de junio a las 11 de la mañana en el auditorio Díaz, Rodríguez Díaz, El Corto, Isleteña, que está muy bien, está hecho con todo cariño, está hecho desde el corazón y para que conozcan un poquito más el mundo ese que yo he vivido en propia persona. Solamente quiero eso, que no es lo verdad, que está muy bonito y os va a gustar, simplemente eso.